Cinco cosas que no me gustan de Amazon, no son intuitivos en su manejo, o sea, desde los informes para ver los pagos hasta por dónde se realizan las campañas de publicidad o por dónde es el menú de ayudas. Llevo mucho tiempo manejando la plataforma, todavía me cuesta porque mantienen cambiando cosas, familiarizarme con todos y cada uno de esos botones. Si no sabemos la dirección de dónde vamos a enviar la mercancía hasta que no se haga un listado, un producto, ya vamos a enviar y deberíamos conocer la dirección con anticipación porque esto depende también de las negociaciones. Yo generalmente coloco la dirección de una bodega de Amazon central y me vayan cotizando, pero ese no debería ser el aspecto. Así que Amazon va a mejorar tu dirección de envío de una vez, que te contestan como una especie de bucle hasta que tú mismo no te das cuenta de que estás hablando de una manera diferente. O sea, tienes que ser muy específico con Amazon y la terminología y los tecnicismos que utilizan, por supuesto, pues si no estás familiarizado, complicadísimo. Cuando yo inicié publicidad manual, automática, ahora hay 20.000 formas de aplicar la publicidad, generan nuevas formas y entonces tú terminas embarrando tu publicidad. Sus tutoriales son como irreales, son como muñequitos ahí hablando, pero no tienen nada que ver a veces con la vida real o con lo que está pasando dentro de la plataforma. Si están haciendo una actualización de tu tarjeta de crédito, te bloquean la cuenta. Si algo no les coincide, te bloquean la cuenta. Es complicado para uno como vendedor tener ese sinsabor de que en cualquier momento me pueden bloquear la cuenta. Así que si quieres saber más del universo de Amazon y no pasar por todos estos errores y llegar a flote con tu modelo de negocio, te invito a que me contactes por DM o escribes la palabra Amazon debajo de este video.